Hola jóvenes ¿Cómo les va? Les voy a cantar una cancioncita de... La cantaron muchos artistas Ya no se me mis cuerdas Muchos artistas por ahí Estoy en el rincón de una cancina oyendo la canción que yo pedí Me están sirviendo ahorita mi tequila Lleva mi pensamiento rumbo a ti Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que maricas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que pagar mal Que no llega a la cantina exigiendo su tequila exigiendo su canción ¿Quién no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor? Me están sirviendo ya Me están sirviendo ya la de la estribo Ahorita Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez que toquen otra vez la que se fue Están sirviendo ya Están sirviendo ya La de la estribo La de la estribo Ahorita ya no sé si tengo fe Ahorita solamente yo les pido Ahorita solamente que toquen otra vez La que se fue 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 Si les gustó jóvenes Suscríbanse por ahí Denle like Compartan Porque No tengo muchas vistas Casi no Nadie se suscribe Si No